Yo buscaba en el mundo consuelo, que le diera paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula Era preso del maldito vicio, y en el mundo de error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo todo en la vida Ya no vuelvo a andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida ¡Ay! ¡Cuántos quisieran vivir como vivo ahora! Una tarde muy triste me hallaba, vino a verme a mi casa, un amigo Yo le hablé de mi vida mundana, y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo, son bonitas pero pasajeras Como estrellas cuando llega el día, que no dejan ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz, tengo solo alegría Ya no vuelvo a andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida Gracias, en mi CANCIO Le Nord understand, esta tuester y designio y 87.4.2.5% Déjame ganar la vida Foreignidad Por lo tanto, la drankota en la vida Gracias.